...la llena de glamour para que te diviertas y bailes todos los estilos de música, Dance Latino House Nacional y sobre todo, mucha diversión. Este viernes disfruta de su terraza en el suite y para el sábado, Absenta Times más de suite, con entrada gratuita. Y de 12 a 2, dos por uno en tus combinados favoritos, local climatizado. Este verano, Absenta Times más de suite, tienes que venir. Estas rebajas sí que están hechas para ti. En Leader Sofá te ofrecemos grandes descuentos y puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Una oportunidad única que no podrás dejar escapar. Ven a vernos y descubre todo lo que puedes encontrar en nuestra gran exposición de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás el sofá a tu medida, a precios de fábrica. Pero date prisa, porque en Leader Sofá estamos de rebajas por tiempo limitado. Te esperamos en Menjibar, Polígono Industrial, en Puente, junto a Smurfit. De lunes a sábado, teléfono 953-3702-68. ¿Deseas unas vacaciones por poco dinero? Con SafeTool puedes conseguirlo. Escoge el hotel o apartamento que quieras y el régimen que deseas para esta feria en la Costa del Sol y SafeTool te lleva desde Andesera en autobús. Ejemplos para paquetes del 10 al 13 de septiembre. Hoteles Palmeras de Fungirola, de 4 estrellas, en alojamiento y desayuno, por solo 218 euros por persona. Apartamento Sur de Mordes de 98 euros por persona. Benalvich desde 88 euros por persona. Hotel Elimar de 3 estrellas, solo alojamiento por 130 euros por persona. Y del 11 al 13 de septiembre, apartamento Sur de Mordes de 76 euros por persona. Benalvich desde 74 euros por persona. Y Elimar desde 97 euros. Todas en primera línea de playa. Pero estos son algunos ejemplos de las muchísimas ofertas que encontrarás en SafeTool. Tuviese medida. Avenida 12 de agosto 4. Zona personal. Andújar. Teléfono 953-890650. Y 953-890650. En la segunda es un rapier rebajas de rap inmuebles. Seguimos declarando la guerra a los precios. Como ya la tira de 199 euros. Dormitorio juvenil con camanillo y armario por persona.